Para superar este desafío de sentencia, premio y castigo. Este desafío se puso como esto que me voy a comer aquí da picante. Miro la partida y espero ganar. Hacer paciente en varias cosas. Me ayuda a utilizar mi mamá. Una broma que hicieron aquí es la isla de los niños. Hay unos avestruces, ganso. La verdad es que siempre hay que montarse con actitud. Nunca hay que montarse. Consiguiendo así un empuje mayor aunado a que el sistema usa menos combustible que los sistemas tradicionales. Aunque el mayor desafío de los ingenieros... ...pero de Dios que quitas el pecado del mundo... ...molcarlo porque el barro es pesado y te hundes hasta los tobillos. ...hacias Keila a nivel nacional. Distribuido por Cali Calle SEA y Amazonía Peruana. Ahora quiero hablarte acerca de nuestra avión Fórmula D-82. No puedo hacerlo. Bueno, quizá no pueda. Joramos y solucionamos un problema. Esto quedará fantástico. Tiene paredes dóciles, muy restrictivos. Exacto. Sí. El lado humano de nuestros invitados. Yo respeto mucho el poder que tiene la mente del ser humano. Yo lo escucho. ...lleno de jóvenes que podían hacer el trabajo. Jugadores dinámicos que corrían las almohadillas. Y cómo cambió los tiburones. ...sin miedo de avanzar. Con una constante capacidad de renovación. Reflejo de la perseverancia de cada venezolano. Estamos dispuestos a... ...en la clasificación, en el cuarto puesto. En su momento, Aragüe estuvo en el segundo lugar. Levanta. Era Granados. Era Cerizo Granados. El balón queda en posesión de estudiantes de Mérida. Y se tira a un hombre de estudiantes al terreno de juego. Queda mal. ...el cuadro de Celaya que jura este compromiso sin aficionados en sus tribunas. No olvidemos que todavía está apagando su segundo. Le entraba y me empezaban a atacar uno y otro. Entonces, lo he medido a él. Porque así tenía controlados a los dos. Al falta de un kilómetro. Hugo Roda llega e ingresó para el segundo tiempo. Gran victoria. De... Ahí va Álvar otra vez. Aparece Raúl. ¿Dónde está Raúl de Tomás? El goleador dando una mano. Mira, eh. Cuidado. Mira cuando frena, ya. ...autos de seguridad que pasan a ser protagonistas también en esta carrera. En el Gran Premio de Arabia Saudita, era un milagro, Chacho, que no hubiese... ...o que no fuese... ...juntos. Tiene vínculo con el mundo de las carreras. Y aparte, bueno, primer francés campeón. Primer francés campeón. Para Francia. Para Francia. Así como Alonso en Fórmula 1. No hubo... ...a nadie. Nueve de Smith y Fogner fueron sorprendidos cuando ella regresó. ...en las personas, y ya no es tan huraño como antes. En verdad, ya hizo amigos aquí, así que ni nos molestó. ...a mitad desde 1995. La causa principal de este descenso, es que se le cazaba por su carne. Y ni siquiera las fuertes multas eran disuasorias. Oh, sí. ...pero se le puede dar otra utilidad. La gente quiere más espacio. Sí. Quiere trabajar desde sus casas. Sí. Las oficinas son importantes. Tiene acceso a... Ah... Eso no está permitido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el... ...y la osmosis hicieran lo suyo para que ingresaran fluidos al cuerpo. Mantén la cabeza elevada, por favor. Eso es. En este momento... ...casa. ¡Equipo! Creo que la planta ya no se ve muy bien. Pero... aquí hay mucha luz solar. Tiene lo que necesita. ¡Casa! ¡Equipo! Creo que la planta ya no se ve muy bien. Tiene lo que necesita. Por favor, ¿me enseñas a ser un jugador de fútbol, tío Jerry? Nada por hacer. Lo hiciste todo. ¡No! ¡Tiene que haber más cosas! ¡Tiene que haber! Si la encuentras, la haces. Coche. Un bote. A pescar. Y una casa. Todo está listo. Hay malvaviscos. A bañarse. También tiene piscina. Tu colección sin moverte de tu casa. Doce. Soles. Miles de faroles. Tendrán. ¿Acaso creen que eso es un reto para mí? Tendrán. 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 ¡Ya voy contigo! ¡Ya voy! Tendrán. Muy rápido. No hagas esperar a la casera. En un momento los llevaré. ¿Sí? Señor ministro. Su hija está en buenas manos. M ?" Going back a la выше. Tendrán. Despliega tu mundo Con el nuevo Galaxy Z Flip 3 Que pasaban la navidad en un lugar Y mamá y yo en otro Renuncié porque Caleta, ahí ya huevo Encuentra españoles flotando Si, está asqueroso Si Caleta wey, pero yo siento que el Caribe Es más fotogénico Escucha, tenemos un problema amigo No hay cuerdas fijas Oye Julito, vi tu película en el cine Y me gustó mucho De verdad te mantienes intención Toda la película estuvo genial Este es el primer domingo del mes de diciembre Así que ya las cosas van tomando forma Ya estamos a cinco Bueno, y nosotros Se van a enamorar de ellos Queremos que se ganen Más de dos millones de dólares O cientos de miles Que se lleven mucho dinero Aquí tenemos a... Antes de lo que dijo Mira, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Usted haga lo que le digo Y no discuta Ay, me va a hacer quedar muy mal Las cosas Tienen que quedar claras Desde el principio Las visitas se hacen aquí en la sala Nada que en el cuarto de la niña Y que vámonos para tu cuarto Chef, menos de cinco minutos para terminar El pastel de saltamontes es como Una bomba de menta No, rayos Hola, fi... Más de un millón setecientos cincuenta mil dominicanos Recibirán el bono navideño Consúme lo nuestro Gobierno de la República Y abre la moca Nueva Charming Moca Crujiente galleta de chocolate Rellena con crema sabor a café Galletas Caledonia Comparte lo mejor de... Regaderazo o baño en la tina Nada, regaderazo Viajar en avión, tren o automóvil En tren Con recelo por muchos Cambiar a su imagen mediática en un tiempo récord El 12 de marzo de 2013 Vemos que somos genética y biológicamente hombre o mujer Esto es importantísimo en nuestra vida Minutos de tu vida De este día Junto a ti Y volver A compartir con los... Con champiñones y su quesito Oaxaca derretido O unas enchiladas verdes Paco que... Que tú sabes que son mi especialidad y siempre me las chuleas Rob se ha ido así que no hay moros en la costa Vayamos a conocer a Amy Rox ¡Hola! 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 ¡Olé! ¡Eddy! Listo, escucha Necesitaré un pasaporte Identificación Un permiso para conducir Todo el paquete ¿Lo puedes hacer? ¡Claro! Por eso te digo Alguien se quedó mucho dinero en el camino Independientemente de que son una maravilla De la historia de nuestra música y de nuestras vidas ¡Soltados en combate! Porque como es un problema global Nadie lo está sintiendo Digamos de manera tangible No es que yo estoy viendo en este momento El incremento de temperatura y me está dando ¡Soltados! Te quieren libre ¡ meetingKnock I'm afraid, Clara I'm afraid of what they're going to do to this town I see an umbrella They had an incident They're talking about a la gente.